El campo municipal de Tinajo acogía ayer la primera jornada del torneo Juan Morales Cáceres, primera competición de la pretemporada en Lanzarote que sirve para medir las fuerzas de los principales equipos de la isla. Ayer se enfrentaron el Tinajo y el Unión Sur-Yaisa, y fueron los sureños los que se llevaron el gato al agua al imponerse en la tanda de penaltis. El partido fue entretenido y con muchos goles, finalizando a los 90 minutos con empate a dos, siendo los autores de los tantos Adrián Reguera, Roy, Gabriel y Acorán. Ya en los penaltis fue clave la intervención del guardameta juvenil del Yaisa, Gregorio, quien detuvo tres lanzamientos que daban el pase directo a la final de mañana sábado. La otra semifinal se juega en la noche de este viernes a las 9 y medirá al primer equipo de la Unión Deportiva Lanzarote con el juvenil de División de Honor de la Orientación Marítima.